La finalmente podría tener una solución para el acumulo de basura en los ríos. Un nuevo sistema de contención será construido en cercanías de Honduras. El ambicioso proyecto sustituiría la biobardas instaladas con anterioridad. Este nuevo proyecto, único a nivel mundial, es una biobarda industrial que sería construida en la comunidad del Quetzalito, Punta de Manavique, Puerto Barrios y Zaval y tendría un costo estimado de 15 millones de quetzales. Según las autoridades de ambiente, podría estar listo en junio del próximo año. Siendo así, con este proyecto, para este año, 500 plantas de tratamiento a nivel nacional serían se daría un paso importante al mejoramiento ambiental.